Al dar a conocer una serie de acciones encaminadas a mejorar la calidad en los servicios que presta el Seguro Social, el nuevo delegado Ariel Leiva Almeida también se comprometió a seguir colaborando con las investigaciones que realizan la PGR y la CNDH tras los sucesos de las muertes de bebés registrados en la institución con la finalidad de deslindar responsabilidades y transparentar ante los padres y la sociedad este caso. Aquí el Instituto ha hecho y seguirá haciendo todas las acciones de coadyuvancia que se le pidan, entregar los expedientes, dar información y poner a consideración de las autoridades competentes la información relativa a los hechos ocurridos. Toda la información que le sea requerida se va a seguir entregando como se ha hecho a la fecha. Necesitamos colaborar con la autoridad competente para que resuelva lo que corresponda conforme a derecho. Dijo desconocer si existen procedimientos administrativos contra directivos o personal del Instituto por dicha investigación, pero aclaró que la delegación no obstaculizará las investigaciones ni protegerá a nadie y serán las autoridades judiciales quienes determinen si existen responsabilidades de los servidores públicos. Por ahora aclaró que ya sostuvo un primer encuentro con los padres de los bebés fallecidos con la finalidad de otorgarles la información requerida y los servicios que necesiten. Vamos a seguir con estas acciones. Las reuniones vamos a continuarlas los próximos días y probablemente semanas. Con algunas de las familias que ya hablamos, ya quedamos en una segunda reunión o en una tercera, van a ser tantas como las familias lo requieran. Imágenes y edición de Lorenzo Bastida, reporta en las noticias Víctor Rochín.